Aventura 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 Oye, qué feeling, mami My heart is in pain and I need your love Oh, please call on doctor I miss her day and night Nothing has changed Only ten and a half is on the wall A picture frame ¿Cuándo volverás? ¿When will you come back? Ay, dime, mami ¿A dónde tú andarás? ¿When will you come back? ¿Cuándo volverás? Ay, dime, baby If you're ever coming back Tell me why, tell me why Me haces esto, mujer If I always loved you Ven y vuelve otra vez Tell me why, tell me why You're always doing this to me If I always loved you Ven y vuelve otra vez When are you gonna come back, boo? You know I stay missing you ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? You know I love you With all my love And I want to miss you With all my love ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Cause you're my baby You know I love ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Gracias.